Música 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 Buenas, buenos días, estas son días, chicas, ¿cómo están? Ando aquí recogiendo, mírenme, muchachita, ahora déjenme saco aquí, ella siempre, chicas, aquí en la hora de mí, miren, diles, diles, buenos días, mamá, diles, buenos días, diles, buenos días, ¿cómo están? Dile, uno de los lugares preferidos míos es la cama de mamá y papá, dile, yo me encanta estar en la cama de mamá y papá, muchachita bella, la quiero tanto, donde quiera anda conmigo, ya mamá, ya te diré, ya te diré, ya te diré, ya te diré, ya te diré la coliflor, diles, yo soy una bebé muy consentida de mamá, de papá y de pita, diles, mamá, yo soy una bebé muy consentida de mamá, de papá y de pita, miren, chicas, voy a hacer tortillas y las voy a hacer ahora con esta masa, lo voy a hacer de esta y pues voy a amasarla, aquí tengo ya para amasarla, no sé si hacerla toda o lo que pasa es que como no quiero hacer muchas, no quiero hacer, se me acaban las tortillas, parece que no, parece que se me acaban, y eso que ya casi me comemos tortillas, bueno, yo casi ya no como como, como ya antes, me como una más, una, unas dos, por lo mucho tres, pero, unas dos o tres, lo máximo son tres las que me como, las máximo, en el día, puedes echar estas dos, estas, y le voy a poner poquita, muchas personas dicen que si le ponemos poquita harina, así, harina de, así también, de flor, miren, harina, esta es harina, esta no es más seca, le voy a poner poquita, poquita, muchas le ponen sal, yo no le pongo sal, ya nada más así, chicas, muchas la ponen así como sal, yo digo, ¿para qué? con eso es más que suficiente, a ver, entonces, este, voy a echar las tortillas ahorita, antes las iba a decir desde temprano, pero, por una cosa u otra, ya no las hice, dije, pues ahorita ya me voy a poner, así las voy a hacer también, primero voy a amasar la masa, y luego voy a, este, voy a, creo que les queda poquita, déjenlas por aquí para acá, para estar platicando con ustedes, y estar amasando la masa, déjenme, doy una lavada, ya me las de la boca, pero otra, otra no está de la, y este, ahí como quiera, tengo la más seca, para, por si queda, no, no quedó, no quedó aguada, hasta le voy a poner poquita más agua, le voy a poner poquita más agua, para que quede bien, no es que dije, ahorita voy a, primero voy a, voy a, este, amasar la masa, y este, y ahorita, quiero hacer una, una sopita de caracol, así, más que la tengo de caracol, voy a ver de cual agua, de la que tenga agua, una sopita, y voy a hacer unas calabacitas, es lo que voy a hacer ahora, unas calabacitas y eso, y yo con un pedacito de queso, bien bueno, unos chilitos verdes, unos chilitos de vinagre, les voy a, les voy a hacer eso, es lo que voy a hacer chicas, una papita, le voy a poner, a la, unas verduritas, le voy a poner unas zanahoritas, unas zanahorias, y poquita papa, y le pongo la, a la, a la de esta, como se llama, a la sopa, para que tenga poquita verdurita, y les digo, hago una, este, unas calabacitas, lo que pasa es que, cuando fui allá con mi mamá, el domingo que estuve, allá con mi mamá, del día del padre, mi hermana me dio, me dio camote, y me dio calabacitas, y, y ya don Vítor también, este, cortó, cortó de la, de la huerta, cortó este calabacito, y pues ya la, ya la, ya la voy a, ya las voy a hacer chicas, porque después se me van a juntar, después va a ser más corte, y yo allí con las, este, con las, ¿cómo se llama? Con las, las vasitas que se me echen a perder, pues no, y por eso quiero hacer también unas calabacitas, voy a hacer unas calabacitas, y voy a hacer una, una sopa, no quiero carne el día de hora, ya no, ahí fíjense que yo me eché los, unas zanahoritas de, de, de molecito, poquito molestes me serví, y eso es lo que comí, las zanahoritas, bien duritas, hasta quemaditas, y, y eso es lo que comí, nada más que, a veces cuando no hago, tortillas, compro como unas dos veces, tortillas de la tienda, pero, es lo máximo que puedo comprar, y después me pongo, porque como que no, no me, cuando a veces que ando como de aflojerada, que no quiero echar tortillas, igual, pues voy a comprar, buqueando la carrera, que, que tengo que hacer cosas, y, y no me da chance, de hacer tortillas, es cuando, compro un paquete de tortillas, de almiragro, porque son las que más, me entran, de allí para adelante, las otras no, no, no creo que me entre muy bien, y son las del almiragro, las que poquito me, me entran, y este, miren, quedó bien bonita la masa, déjenme, de ahí se las voy a mostrar, de ahí nomás me lavo las manos, queda muy, muy bien amasadita, así es como debe quedar, de amasadita, déjenme se las muestro, para que les salgan las tortillas, porque tal vez se las dejan bien aguada, las tortillas se les queman, se les, este, en contrafechan al comar, como que se les hace achichar, y aparte, duran mucho en las helas, porque se les, se les, se les rompen, miren, tiene que estar la masita así, muy, muy, así, ni duro, ni muy dura, ni bien, bien aguada tampoco, miren, tiene una consistencia bonita, miren, quedó bonita, la saco para acá, que ahora ahí se me cae, la voy a sacar para acá, aquí la voy a dejar un ratito, y ahorita voy a hacer la sopa, voy a, voy a preparar para lo de la sopa, ahorita les grabo lo que ando haciendo ahí, por la sopa, miren, si tenía esta, sopa de caracol, yo le digo sopita de caracol a esta, le digo sopita de caracol, y pues traje una cebollita, y dos papitas, que le voy a, le voy a picar ahí, yo cuando estoy casi ririendo, le voy a poner estas dos papitas, y le voy a picar también unas zanahorias, y aquí, y ahorita voy a picar, le voy a echar, pero me voy a moler todo, para poder ponerlo en el, pensé que no tenía, fíjense, pero si tengo, tengo de la otra, pero pensé que de esta no tenía, pero gracias a Dios que si tengo, chicas, pues se terminó el en vivo, se apagó el en vivo, pues la cosa está como si estuviera allí, en vivo, pero no, no va cayéndome, y no sé, no sé cómo meterme después, y que pasa eso chicas, chicas, ya va dos veces, que me pasa, así, y se sale, me saca del en vivo, y ya después no me puedo meter, no sé ni cómo sale, para volverme a meter, la verdad, y pues ahora, para que se normalice, a ver, para poderlo, para poderlo, este, ahí está como si estuviera yo allí, metida, pero no, pero pues ya, ya platicamos un rato chicas, hombre, no se preocupen, aquí andamos, en el surco, nada más que ya me puse a lavar los trastes, que ensucié ahorita ahí, que estaba haciendo de, que estaba picando las cosas, que estaba haciendo de comer, ahorita les voy a mostrar, lo que ando haciendo chicas, ahí en el en vivo no les dije, pero ahorita les voy a mostrar, les voy a mostrar lo que ando haciendo, porque también este, voy a, voy a echar tortillas, ah, pues ya me vendría una corta, que estaba amasando la masa, que les mostré la masa, es que me confundo, cuando hago un en vivo, y estoy, así, lo estoy grabando en el en vivo, y estoy grabando para un vlog, me confundo, y pienso una cosa con en la otra, ya no sé ni qué, ni qué les dije en una cosa, ni qué les dije en la otra, así es chicas, ahí ustedes sigan la vida chicas, hay que vivir la vida, porque la vida, por eso les digo que hay que vivir la vida, la vida es muy bonita, es muy bonita, para estar pensando en cosas, que no debe de, pensar en vivir lo más tranquilo que se pueda, más a la edad que uno ya llega, a la edad que uno llega, es lo que uno piensa, es estar en paz, estar tranquilo, este, dale gracias a Dios, por lo que uno nos, porque lo que Dios nos ocurre, porque pues, imagínense, por lo que Dios nos ocurre, porque pues, no es fácil, no es fácil hacerse de algo, para, para que de la noche a la mañana, se destruya, entonces, hay que orar mucho, uno por el matrimonio chicas, mucho por los, porque ahorita, el demonio, cogiendo como riun, rojiente, que quiere destruir matrimonios, hay que pedir mucho a Dios, por todos los matrimonios, así que cuando ustedes oren, oren por mi matrimonio también, como les dije, en el vivo, no tienen que vivir, de color de rosa, no, no, ya ven lo que le pasó, la Mayrita, y el charrito, y a la Mayrita, eh, y daban hasta, y daban hasta temas, de matrimonio, ahí se ponía, y que este, y que el otro, y miren, ya salió la Mayrita, que es un, que es este, que es que, que es esa que dijo la Mayrita, que esa que era un, narcisista, pues hay muchos de esos narcisistas, ahí, no creen que no es el de Mayrita, hay muchos narcisistas, ahí ahorita, hombres que te quieren hacer sentir, que tú eres la que, la que no sirve, y la que no vale, y la que esto, y la que el otro, como andan de coscolinos, ellos, ellos piensan que, quieren hacer sentir, a la mujer que tiene en su casa, la peor mujer, entonces, estimentalmente, psicológicamente, si te, si te afecta mucho, y tú tienes que tener, bien goza chicas, con eso, con eso mejor, hay que ir a acercarse a Dios, para que todas esas cosas, si te llegan a pasar, no te, no te tumben, porque, la vida sigue, y uno como mujer, se tiene que querer mucho, y no permitir, que te pisoteen, así nomás por gusto, no es porque andan de coscolinos, con otras viejas, no chicas, la vida sigue, uno no nació con un viejo, uno nació con un viejo, uno se debe querer mucho, uno nació con un viejo, para que uno permita que lo, lo pisoteen, y lo hagan sentir, como chancla vieja, como chancla vieja, así que, busas caperuzas, busas caperuzas, les digo que yo no, yo no confío, ni en mi sombra, no, también ya para que me duerman, el gallo está carajo, piensan que me lo duermen, pero no, déjenles, déjenles, les muestro chicas, lo que hice, espérenme, aquí tengo estas calabacitas, que ya las piqué, acá tengo lo que piqué, el jitomate y la cebolla, y aquí hice una, una, una sopita de caracol, le puse unos chilitos, ahí güeros, de la huertita de don Víctor, y le puse una, papitas, y zanahoria, miren, papitas y zanahoria, va a quedar, ahora la hice caldudita, porque una vez hice, y don Víctor no le pareció, le hizo, le puso jeta, entonces, no, que a la caldudita, y que a la fregada, le dije, ándale, pues palota, te la hago caldudita, hombre, y este, y ya, aquí está caldudita, a ver ahora, qué peru le pone, y así es chicas, miren, y es lo que ando haciendo, ahorita ya me voy a poner, acá ya tengo el de este, me corta, nomás que estoy esperando, primero iba a hacer las tortillas, fíjense que primero iba a hacer las tortillas, pero, como, como, no, dije, mejor me voy a poner a hacer de comer, y ya hago la comida, y ya no me pongo a hacer tortillas, y ya la comida está hecha, ya no me preocupo por la, por la comida, y también me salía ya, a sopletear, en la terracita, porque ya tenía días que no sopleteaba, no estaba tan socia, pero como que era, sí le di su, déjeme y les muestro, para que miren, como que, ah, también que quiero acá limpiar, acá de este lado, pues sí le voy a dar una limpiada, mañana me voy a levantar temprano, y voy a limpiar de este lado, voy a dar una buena sacudida allá, y este, nada más que estos días, pues ya no llovió, y en un ratito las plantas, se ponen como secas, no digan ustedes que no, en un ratito las plantas, se ponen como que ya no, se ponen bien triste, y las de abajo, y las que les, estas que están acá adentro, no tanto, porque les da poquito la sombra, pero las de acá, las de abajo, miren, estas ya, estas sí se ven como tristes, miren, ven, de que el, es que está bien caliente, chicas, está ahorita, está bueno, hasta no ha subido hasta 90, y miren, le sacudí, pues sacudito, aquí se ve bien bonita la salita, se ve bien bonita, y miren, miren, ahí andan los, 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 los vecinos, ellos les encanta andar en su huerto, andan recogiendo su, su, su cosecha, andan recogiendo su cosecha, tienen bien hartas cosas, y miren, sacudí, pues se ve bien bonito, me gusta, fíjense que me gusta mucho, como que haya puesto acá la alfombra, se ve muy bonita, me gusta mucho, como le resalta, y así es, chicas, es lo que ando haciendo, es lo que ando haciendo, entonces ahorita, me voy a poner a, a echar, aquí es, ahorita que esté la, la, ¿cómo se llama? ahorita que esté la, ahí está ahí, la, ay Dios mío, yo estoy bien loca, la, ¿cómo se llama? las calabacitas, la comida, deje imprenda esta luz, porque, así, ah no, así no me miran bien, y así ya me, ya me miran más bien, está muy opaca, aquí la, la sopa ya casi, ya la sopita de caracol, ya casi está, ya está, ya casi le voy a pagar, nomás estoy esperando las, las, las estas, ¿cómo se llaman? las papitas, te digo, las calabacitas, ya que están las calabacitas, pues yo me voy a poner a echar tortillas, y entonces nosotros nos echamos otra platicada, chicas, ahorita ya para despedirles el video, ya que está la comida y todas las tortillitas, nos vemos un ratito, no se vayan, pues ya miren, aquí tengo la masa, ya está la, la máquina, y, y el comal listo, y aquí yo nomás voy a dejar que se hierva un poquito, ya las calabacitas ya estuvieron, y aquí nomás voy a dejar que se hierva un poquito, y a la de esta ya, ya ya está, ya nomás llevo un poquito ya, la sopa, de caracolito, ya llegó don Victor, ya, le llevé a la lunita, porque nomás, nomás viene, y se quiere, y se quiere ir con él, y pues ya está acostumada, a que él siempre la saca, a caminar, ahí a que ando con él, y ahí está, porque ya, pues ya las tortillas, y así chicas, miren, se van a servir un poquito las tortillas, porque como si quedó bien la, la masa, la más seca, y el comal también está muy, muy bien, muy bien taparadito, y nomás que, la otra máquina ya se des, se des, se desambró, ya nos sirvió, y pues ya me regresé, a mi maquinita, que tenía viejita, nomás que esta maquinita, pues está viejita, chiquita, y, y, y me echa las tortillas, pues chiquitas, pero, a ver, primeramente Dios, ahora que vaya a la tienda, a los mexicanos, voy a comprar una máquina más, más este, más grande, para que me eche las tortillas bien, y grandes, y por eso chicas, pero aquí ya ando, aquí ando echando las tortillitas, miren, y se creen, y se creen este, te dije, mejor a veces hago, porque también están aquellas, para que se termine de hacer, así es, lo que tiene que prepararse, paso comidita chicas, porque, llega el marido, y no hay como unas recién hechas, y aparte que en el, no, pero vamos a comer bien, porque, hay también de comer todos los días carne, no creo que, se enfada uno, de comer todos los días carne chicas, a veces hay que meterle, con levitas normal, allá en México, no siempre comía uno carne, allá en México, era frijolito, sopita, si comías arroz, pues comías puro arroz, y era con, hacemos un, mi mamá nos hacía, unos huevitos cocidos, y, y ya un piquito de gallo, ya, y tomatito picado, con cebolla y cilantro, y, y era, con eso no los comíamos, y no creo que, era la gran cosota, o frijoles, nomás puros frijoles, así, ya refritos, pues, y más, cada uno se acostumbra que, a querer comer de todos los días, muy bueno, pues no chicas, no, siempre nos debe de comer, un chile que tantearle, y luego, para que se me eche, a perder, esas, esas calabacitas, aparte, en el huerto de don Víctor, pues también, ya le están, ya le están dando, y mi hermana que me dio, pues ya, miren que bonita se inflar, miren, chequenla, eh, que bonita se infló la tortilla, nomás, para que no digan, se meter, pero es por lo mismo, que les digo, que, 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 que deje la, amasé muy bien la masa, para que se les inflen, y no se las tortillas, meten amasar muy bien la masa, chicas, me quemó, y este, y así es, amasé, a ver, para que se desvieron, para que no miren, que no las, que no les muestro las tortillas, y ya nomás están viendo mi carabina, a decir, pues doña Juan, ni está haciendo nada, como que no, si estoy haciendo, chicas, como que, a Trina, es que no, así mero, es que siempre pongo, esta servilleta, abajo, 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 abajo de la, de la, esta, de la, como se llama, de la máquina, para que no se me muera, tanto la máquina, miren que bonita se me hizo, también se me infló esta, miren, bien, bien, ahorita que se me infló, se me están haciendo bien bonitas, ahí con mis vueltas, se me están haciendo bien bonitas, las tortillas, muy, muy bonitas, chicas, no sé si les digo, que si está la situación, ustedes echen las ganas, chicas, hay que echarle ganas al matrimonio, porque no creo que, a veces uno tiene que, echarle ganas, muchas ganas, porque, hay muchas cosas que se le tiene que desvalar a uno, porque si no, olvídense, como que me siento algo, algo en la nariz, y así es, ya le va a quitar, pero mejor ahorita que se me haga, bien de ver que bonitas se me están haciendo, bien de ver que bonitas se me están haciendo las tortillas, chicas, estas me dan ganas de primero comer yo, porque ya son las cinco, yo pienso que yo primero voy a comer, y ahorita, ahorita continúo, con, y ya, sigo echando las tortillas, y pienso que si le voy a hacer así, chicas, y quien ha hecho poquitas más, bueno, que nomás yo me voy a comer, yo creo dos o tres, tortillas, porque ya tengo, no como ya tanta tortilla, pero yo creo que siempre me voy a comer, porque ya tengo hambre, y luego con un pedacito de queso, eh, amigo, agárrate, tan bueno es con un pedacito de queso, chicas, ni saben, ni saben la comida que se echa, a las calabacitas les puse cebolla, jitomate, les puse poquita pimienta, pimienta molida, y poquito ajo, y ajo, y ajo, chicas, y pues la sal, y poquito y poquito consomé, ya puse, así que, quedan buenas las calabacitas, no soy de mucho hacer calabacitas, pero pues el día que las hago, si las, si me las, si me las, si me las como, las hago, si me quedan tan buenas, pero no soy de casi, que diga yo, hay bien seguido, pues hago, hay gente que si las hace muy seguido, las calabacitas, yo casi no, pero, como les digo, el día que las hago, pues si, si me gustan, si me gustan, si me las como, y mi mamá, el otro día que estaba aquí, dice que a ella no le gusta, finge así nomás, si se las come, pero no es de las que diga, entonces ahora ya entiendo, por qué nosotros casi no comimos calabacitas, porque a ella casi no le gusta, así, si se las come, pero no es de que, así, se me haga tanta calabacita, y ya les digo, pero si está buenas las calabacitas, bien, bien este, sazonadas, y bien hechas, también buenas, bien ricas, si se las aconsejo, pues ya voy a despedir, yo creo este video chicas, porque, se desinfló, caray, me quemé chicas, porque se desinfló, le agarré de donde, donde estaba infladita, y el vapor me, me quemó la, no les ha pasado, que les queman los dedos, el vaporcito de la, de lo inflado, se salió y me, me desarmó el dedo, ay no, y ya les digo chicas, ay, ya también le pongo, en lo helado, porque me arde, me arde, ahorita le voy a echar agua, a mi dedo, ya las voy a dejar chicas, porque voy a comer primero, voy a comer primero, para poderme seguir echando tortillas, y pues ya voy a despedir el video, también pues ya como quiera, ya les grabé hartito, aquí en este video, ya lo estuve grabando, y va a hacer un video, de hacer comida, y charlando con doña Juani, y charlando con doña Juani, así, así chicas, voy a dejar así, porque ya me voy a comer, y ahora me voy a dejar esta, nomás que las voy a dejar doritas, a mi me encantan las tortillas doritas, que estén medias doritas, a mi no me gustan, aguaditas, bueno cuando son recién hechas, sí, pero si son de la, de la tienda, no, pero me gustan a mi duritas, normalmente a mi me gustan las tortillas duritas, ay bien buenas, y ahorita con un pedacito de queso amigo, agárrate pelado, agárrate amigo, toda mi arde chicas, toda mi arde mucho, ya se anda comiendo una tripa con la otra, no creen que no, ay como mira, se anda comiendo una tripa con la otra, bueno pues ahorita nos vemos, ya no nos vemos, ya va a ser hasta otro video más bien, hasta otro vlog, gracias por acompañarnos, y gracias por el cariño y el apoyo chicas, se les quiere muchísimo, nos vemos hasta la próxima, y que Diosito más bendiga, y les mando un fuerte abrazo desde aquí, bye,